Estamos de regreso con más información acá en Noticiete y precisamente se ha dado a conocer acerca del fallecimiento de la diputada Lucrecia Hernández Mack. Vamos a conocer más información en estos momentos con Lourdes Arana. Lourdes, buenos días. Adelante con tu reporte. Así es, compañeros. Buenos días. Nos encontramos en una funeraria de zona 9 en donde se velan los restos de Lucrecia Hernández Mack, diputada al Congreso de la República, quien fallece luego de una larga lucha en contra del cáncer. Recordemos que en 2019 la diputada anuncia que padece cáncer de ovario y fue una lucha que mantuvo durante todo este tiempo. En 2020 se retiró de sus actividades legislativas debido a la recuperación a la que se sometió en ese momento para poder salir adelante de la enfermedad. Sin embargo, durante la noche, las últimas horas de este miércoles, se anunció por parte del Partido Político Movimiento Semilla el fallecimiento de la diputada. Ya sus familiares se encuentran pues velando sus restos. Se espera que alrededor de las 3 de la tarde se pueda partir para el cementerio en donde le estarán dando el último adiós. Es importante mencionar también de que se espera la visita de personalidades, en este caso se espera la visita del presidente electo Bernardo Arevalo en pocos minutos para poder dar el pésame correspondiente a la familia. Importante recordar de que la diputada Lucrecia Hernández Mack fungió como ministra de salud en 2017 y también pues ella era médico y cirujano con especialidad en salud específicamente integral. Es parte de lo que podemos nosotros pues trasladar desde acá en zona 9 en donde ya familiares, amigos, compañeros de trabajo se han hecho presentes para poder darle el último adiós a la diputada Lucrecia Hernández Mack. Con este reporte yo retorno con ustedes a Estudios Centrales. Lourdes, muchas gracias por el detalle de esta información. Continuamos con más noticias.